Ya estás entre pedales, para seguir de cerca a quienes comparten tu pasión, un resumen de la Vuelta a San Juan comentada por Martín Garrido, las mejores imágenes de la primera fecha del Provincial de Rally MTB. Palabras de protagonistas, te mostramos a Logan de Bicicleta San Rico, calendario de carreras y mucho más para vos, que llevas el ciclismo adentro, como nosotros. Comenzó la actividad 2020 en la provincia de Córdoba. La pedaleada inicial se dio en común a La Pampa, muy cerca de Las Cochingas. El paisaje, la tranquilidad del lugar, sus colores, el río y las ganas de pasarla bien, disfrutando de una jornada de ciclismo de montaña, opacaron la rigurosidad del clima. Carolina Maldonado comenzó el año con el pie derecho, al igual que gran parte del 2019, la campeona mundial máster sigue derrochando vigencia y volvió a demostrar por qué es número puesto en cada carrera en la que participa. Marcó el mejor tiempo para las damas, 1 hora 47 minutos 41 segundos. Entre los varones, el santafesino de Esperanza, Joaquín Camisi, marcaría el mejor tiempo de la calurosa jornada, 1 hora 28 minutos 26 segundos. También fue importante el trabajo de Federico Raceto de San Francisco, Agustín Fabián de Córdoba entre ellos y de Eliana Barroso y Vanessa Role de Honcativo y Villa de Rosario respectivamente entre ellas. Hubo casi 400 corredores en la línea de meta, los que llenaron la comuna de La Pampa y sus alrededores. Una cifra que pone en evidencia de la relevancia que viene marcando este campeonato que desde este año tiene homologación de campeonato provincial. Recordemos que es organizado por Speedbike bajo la tutela de Cristian Macías. Carolina Vanessa Maldonado, como siempre, fiel a su costumbre, dejando todo lo mejor de sí en función de su trabajo y del espectáculo. Hablamos con la ciclista que defiende los colores de Nachos Bike. Una carrera con muy buen tiempo. El terreno estaba bastante lindo, la bajada sí estaba muy rota, así que bueno, había que cuidarse bastante en lo que fue la parte de la bajada. La subida estaba bastante firme. Tuve unos calambres en todo lo que fue la subida. Después, bueno, me aflojó un poco lo que fueron los calambres y pude retomar y poner un buen ritmo en lo que quedaba de la carrera. Pero la verdad, muy contenta del circuito y como siempre, una buena organización estos campeonatos que hace Cristian Macías. ¿Qué se viene para vos? ¿Tanti, Vuelta a Altas Cumbres? Tanti, la carrera de la dormida y Nachos Bike, el primero de marzo, que los invito a todos. Una carrera muy linda con una excelente organización. Y para todos los que tienen bici de gravel, también se abre una categoría de gravel. Es muy novedosa. Es la primera organización que hace una carrera con categoría gravel. Así que bueno, están todos invitados a los que tienen bici de gravel a correr esta edición de Nachos Bike en Marcos Juárez. Así que bueno, el primero de marzo, los invito a todos al gran premio Nachos Bike. No es habitual que compita, pero esta vez se dio el gusto y participó en las cochingas. Estuvo muy cerquita de ganar el primer puesto dentro de su categoría. Quedó en segunda colocación. El hombre que lució la camiseta oficial de Icleta Bicipartes, pero debajo tiene la otra, la de Bicicleta Sanrique. Lo escuchamos. Una buena carrera hoy. Sí, la verdad que sí. Rara porque hacía mucho tiempo que no corría. Estaba medio alejado de la competencia. Y por el trabajo realmente estoy entrenando indoor. Entreno con rodillos interactivos. Y la verdad que me sorprendí porque me sentí muy bien. En todo momento estuve liderando el pelotón de mi categoría. Estoy en la categoría B1. Y bueno, quedé en segundo puesto. Estaba bastante alejado de la competencia. Yo estuve corriendo mucho ruta en San Luis. Y el mountain bike la verdad que lo tenía dejado de lado. Pero bueno, acá en Córdoba me gusta mucho el mountain. La verdad que el terreno me ayuda a entrenar. Y bueno, sin duda que este resultado como que motiva a hacer todo el campeonato. La idea es correr todo el campeonato. Joaquín, te vemos vestido con toda la indumentaria de Icleta. Sos un hombre de distintos roles porque además sos gerente de comercialización de Bicicletas Enrique. Claro. Bueno, con Pancho Leporati me da una mano para las carreras. Es un amigo y bueno, aprovecho para mandarle un saludo. La verdad que es muy lindo lo que están haciendo por el ciclismo. Y sí, tengo el rol de manejar la comercialización de Bicicletas Enrique. Bueno, en algún momento vamos a evaluar también hacer algo con el ciclismo. Pero hoy por hoy no estamos dedicados a eso. VIVI LA ADRENALINA CON NACHO'S BIKE Bicicletas de todas las marcas Scott, Orbea, Giant, Trek, Kölner, Bayro, Penso, Raleigh, Plegables Term, Tucumán y Rivadavia. Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar El bielorruso Basil Kirienka cuelga la bicicleta por consejo médico. El ciclista del INEOS tuvo algunas manifestaciones y rápidamente fue puesto bajo la lupa. Ahora sus médicos le aconsejaron el retiro. Desde hace un tiempo, en el reglamento de la Unión Ciclista Internacional, se impone a los equipos controles anuales a los corredores con el fin de detectar a tiempo esas posibles anomalías cardíacas. Las imágenes nos muestran el mensaje de despedida por parte del INEOS. Champaquí Marathon MTB en Santa Rosa de Calamuchita. El 8 de marzo, Rural Bike en Chuña, del departamento Ischilín. El 8 de marzo también, La Vuelta, esto es en Alpa Corral. La Vuelta, Alpa Corral, 8 de marzo. Soy Mariela Brizuela, te invito a seguir viendo Entre Pedales.